A 60 kilómetros de Temuco y 77 de la frontera con Argentina, encontramos a Cunco, una pequeña comuna precordillerana dueña de hermosos paisajes, lagos emblemáticos y majestuosos ríos. De ahí su nombre, Aguas Claras. Cunco es una zona de paso para turistas, quienes llegan en busca naturaleza y aventura. En verano, pueden refrescarse con sus ríos, lagos cristalinos y contemplar mágicos atardeceres. Y en invierno, pueden disfrutar de la nieve, la lluvia y el viento, que dan paso para encender las estufas y cocinas a leña, tomar ricos mates y contemplar las frías tardes pero con el calor del hogar. A pesar de las grandes distancias en sus atractivos turísticos, se puede sentir la cercanía a los cunquinos. Son acogedores, hogareños y sencillos. Una comunidad que te recuerda que la belleza está en lo simple. ¿Vamos a perdernos a Cunco?